Este chico desconocido para el gran público guarda un secreto, el de un fichaje controvertido. Ahora han pasado, no sé, 30 años han pasado, podemos hablar de esto tranquilamente, ¿no? Ese chico de apenas 17 años era una de las principales perlas del fútbol yugoslavo, en plena Guerra de los Balcanes. En aquella época muchos clubes se interesaron por mí y uno de ellos fue Verona. Un día en el hall del hotel entra un equipo y de repente ves a los futbolistas de Real Madrid, ¿no? Y ves un Otragueño, Hugo Sánchez, veo gente que conozco. Con Antic y Prosinesky en ese equipo se produce una reunión. Nos sentamos y entonces me proponieron volver con ellos a Madrid. Y entonces, uff. Casi sin pensarlo, vuelve con ellos a la capital española, aunque lo hace de incógnito. No sé, me proponieron ser otra persona, otro nombre, mientras no se arregle algo. Bueno, un problema burocrático por no tener 18 años. Y hasta que un día aparecía un periodista de marca. En el hotel abajo me estaba esperando en una recepción. Yo iba al entrenamiento y dice, tú eres Iguro Iusebio. Y me empieza a dar informaciones de quién soy. No sabía qué decir, ¿no? Porque como él daba tantas informaciones exactas, pues dije que sí. Y luego ya se enredó un poquito el tema y salió ya después en todos los periódicos de que el Niño de Oro vino y, bueno, como él le pidió boca, me llamaban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!